Con el más reciente reporte de nuevos contagiados COVID, el departamento llega a 3.375 personas con el virus. El informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud de las últimas 24 horas reportó 22 nuevas personas fallecidas por la enfermedad. De esa manera, la estadística llega a 376 decesos durante la pandemia en Córdoba. Los nuevos contagiados se ubican en los municipios de Montería con 74 casos, Sagún 32, Lorica 23, Montelíbano 16, Cereté 10, Puerto Libertador 6, Moñito 5, San Andrés de Sotavento 4, San Antero 3, Planeta Rica 3, Puerto Escondido 2, San Pelayo y Tuchín con 1. De igual manera, fueron confirmadas 22 muertes asociadas a la COVID-19 en los municipios de Montería, 16 casos, Lorica 2, Tierra Alta, San Pelayo, San Antero, Planeta Rica, Cotorra, Tierra Alta, Ciénaga de Oro, Valencia, Momil y Canalete con un caso respectivamente. Según la Secretaría de Salud Departamental, la ciudad de Montería sigue siendo el foco de más contagios en el departamento de Córdoba con 2.040 casos, seguido de Lorica con 390, Cereté con 260, Sagún con 157 y Montelíbano con 120.